Gracias, senador presidente. Don Raúl Cervantes, a un compañero senador, y lo seguirá haciendo porque tendrá licencia al encargo, solo decirle que en su persona, a donde vaya, se renueva la fe y la esperanza de que este país tenga un verdadero Estado de Derecho. Me felicito, me congratulo de que usted, en un futuro muy pronto, muy cercano, pueda seguir desempeñándose y en cualquier obligación o representación que tenga, lo haga con el imperio de la ley. Estoy seguro que así lo hará, porque así lo ha venido haciendo. Muchas felicidades. Gracias, senador Cárdenas.